Hola amigos del pescador, ¿cómo están en esta ocasión? Vamos a mostrarles, ahora que estamos en la puerta de la temporada, unas cañitas de pejerrey, diferentes calidades, diferentes marcas, diferentes materiales. Bueno, primero vamos a empezar a mostrarles un combito muy conocido en el tiempo, ya viene hace un par de años, es el combo Fx. La caña Fx en 4 metros 10, para salir los aptos multifilamento, la verdad que queda cerrada en varios tramos, por lo que queda cómoda para llevar, y en esta ocasión viene acompañado de un reel Fx 3000, es un reel de tres alemanes, carretel metálico, manija de metal, la verdad que es muy buena calidad, es un reel que le pueden usar en esta ocasión para el pesca de rey, o se lo sacan y lo usan para una pesca variada, eso no habría ningún problema, es un reel la verdad que excelente, excelente calidad. Y ya es de la marca Lexus, este modelo por ejemplo en particular es una caña que se puede usar con el rotativo, trae varias cantidades de pasadilos, y de porte de chispos. Lo bueno de este modelo por ejemplo, es que vienen con orrin en los pasadilos, lo cual hace que el tramo superior, no se encaste en el tramo inferior. Algún modelo por ejemplo, ya conocido en el tiempo, la Sojón de Shimano, este es un modelo clásico de la línea Shimano, la verdad que es muy buena calidad, se usa mucho en el Río La Plata, en Laguna, este es un modelo por ejemplo más corto de la marca Shimano, el modelo Alivio, viene en 360, viene con esta funda la verdad de transformada, muy linda para proteger los pasadilos, en la marca Caster, modelo liviano, es una caña de 4 metros, pero es fina y tiene buena rigidez, por lo que muchas veces quiere una caña livianita y dura, está muy buena. Un modelito por ejemplo, la marca Fallstar, son de los primeros modelos de cañas telescópicas de Pejerrey que sacaron, el modelo Elite, son cañas potentes, cañas como para el Río de la Plata, la verdad que están muy buenas. Tiene un modelito de bando, este es súper conocido, la flecha de plata de bando en 4 metros, caña de grafito también, como lo mencionábamos antes, este es un modelo que también se usa con reel rotativo, la verdad que está muy bueno. Elito de la marca Redfish, este modelo por ejemplo es en fibra de vidrio, para el que quiere una caña un poco más accesible, esta es una linda caña, que viene con pasajeros para multifilamento, y a un precio menor a una de las FITREO. Para el que quiere arrancar, a veces son opciones muy buenas, en cuanto a calidad y el precio. Algún modelo de la marca Surges, por ejemplo, en este caso, este es el modelo Lisa 430, hay muchos que la usan también para pescar lisa por la potencia, hay gente que la busca para el Río de la Plata, por usar con bollas grandes, o también una caña versátil que te va a quedar para pescar lisas, que es un pescado súper potente. Y hace poquito nos entraron varios modelos de la marca Flounder, en este caso acá tenemos la Damara, en 4 metros, la Damara en 360, el modelo Lake, la verdad que son cañas de grafito que entraron a un precio promocional, no se la pierdan, es una tanda que no sabemos si habíamos que conseguir, así que estaría muy bueno que aprovechen las ofertas, saben que siempre abonando en efectivo van a tener un 15% de descuento. Voy a mostrarle dos modelitos, este es de la marca Flounder, como lo mencionamos, es el modelo azul profundo, es una caña de PGRay en 3 tramos, que viene con un puntero macizo intercambiable de otra rigidez, para aquel que quiere tener distintas opciones, la verdad que son cañas que tienen buena potencia, podés tirar un planito más pesado, y son cañas súper livianas, para aquel que reniega con cañas telescópicas, que no les gusta telescópica, está muy bueno el sistema de 3 tramos, en grafito. Y también tenemos una que entoro hace poquito, que es el mismo sistema caña de 3 tramos, pero en fibra de vidrio. La verdad es que es una caña súper liviana, está muy buena para aquel que quiere pescar en laguna, que quiere pescar de costa, la verdad que está muy buena, porque es una caña en la mano, súper liviana, esta viene con terminación en corcho y goma de agua, para salir los faramos de filamento también, y en este caso esta viene con 3 punteras intercambiables. Una cosa, ya saben, tiene nuestros datos al pie de la pantalla, nos pueden escribir por whatsapp, por facebook, por email, por instagram, tenemos varios medios de contacto, estamos en Boron ya lo saben, así que bueno, por el busita nos escriben por alguna marca especial, algún modelo especial, algún largo, tenemos cañas telescópicas cortitas, a partir de 2 metros 10, 2.40, 2.70, 3 metros, la verdad que hay mucha variedad para aquel que quiere usar, desde líneas paternoster, a líneas de 2 bollas, 3 bollas y hasta 3 bollas gigoteras que a veces usan cañas de 4.30, 4.50, la verdad que tenemos mucha variedad, así que bueno, cual cosa ya saben, nos escriben, tienen nuestros datos, así que los esperamos.